Este sábado nos trajo un muy buen capítulo de Boku no Hero Academia, aquí te tengo un resumen y algunos datos sobre lo que vimos esta semana. Pero antes quiero aclarar algo sobre el capítulo anterior, vi en varios lados de internet que mucha gente teorizaba que Bakugo era hijo de muscular, esto es falso, hasta ahora no hay ninguna relación entre ellos y de hecho más adelante nos muestran al papa de Kachan. Tomura y Kurogiri están platicando en su bar, Shigaraki dice que realmente no importa mucho si su gente pierde algunas batallas, lo importante para él es meter miedo en la sociedad superhumana y nos muestran que tiene una foto de Kachan. Midori ya habla con Kota después de la pelea con muscular, le dice que él es necesario porque es el único con un kosei que sirve para apagar el incendio y salen corriendo hacia el campamento para avisar sobre lo que pasó en el capítulo anterior. Retomando el ataque de Dabi a Shota vemos esta vez que Aizawa logró esquivarlo y cuando Dabi intenta atacar de nuevo no puede hacerlo porque Razerhead ya había borrado su particularidad, luego lo somete fácilmente y le rompe los dos brazos. Llega Nida y los demás estudiantes que estaban con Midoriya, Dabi empieza a deshacerse entre las vendas y Shota se impresiona porque él ya había visto antes su kosei, el fuego. Dabi se deshizo porque era un clon hecho con el Kirk de otra persona y aún si tuviera también la habilidad de derretirse no hubiera podido hacerlo porque si nos fijamos en los ojos y el cabello de Aizawa siempre lo mantuvo inutilizado, sin embargo pudo porque el creador del clon no estaba a la vista del profesor. Después vemos platicando al Dabi original y a Twice quien hace los clones planeando hacer más y aunque la escena duró unos instantes vemos que Twice hace una seña ausena. Aizawa y Deku se cruzan en el bosque, Midori ya le pide que cuide de Kota mientras él va a contarle lo que pasó a Mandalay. Por sus heridas Shota se da cuenta de que Midori ya peleó y le dice que no olvide lo que pasó en Hosu, o sea la pelea con el asesino de héroes que como sabemos es ilegal. Sin embargo en capítulos anteriores Mandalay dijo que ese bosque es propiedad privada así que usar sus dones aquí no es ilegal. Los Pussycats siguen peleando, Magnet con Jaguar y Mandalay con Spinner. Luego llega Midori ya y rompe con sus piernas la espada de cuchillos y le dice a Mandalay que Kota está a salvo. También le da un mensaje de Exawa y ella con su telepatía le dice a todos los alumnos que tienen permitido combatir. También aquí nos muestran algunos alumnos que tendrán relevancia en los capítulos que vienen. Shota y Kota hablan de Izuku, esta escena está para mostrarnos el cambio de actitud de Kota después de ser salvado por él. Midori ya le dice a Mandalay que Kachan es un objetivo del ataque y al verlo Magne sabe que muscular perdió así que sabiendo que Deku es una amenaza decidirá matarlo. Pero Spinner lo detiene porque Stan en su momento lo reconoció como un buen héroe y cree que deben respetar esa elección. Aprovechando esta situación los héroes los golpean dejándolos en el suelo. En estas escenas Mag tuvo movimientos afeminados, esto es porque a pesar de su apariencia es una mujer. Mandalay le avisa a todos que Kachan es un objetivo y le dice que debe evitar la pelea, sin embargo en ese momento él estaba a punto de pelear con Moonfish quien lo ataca con sus dientes pero Todoroki logra salvarlo. Shoto le dice que debe tener cuidado con sus dones porque estando en medio de un bosque pueden provocar otro incendio. Kendo deduce que como Mandalay no dijo nada sobre el gas venenoso no ha llegado hasta allá, esto quiere decir que alguien lo está manteniendo en ese lugar así que ella y Tetutetsu deciden ir por él. Este villano se llama Mustard y puede sentir las vibraciones en el gas así que es como una vista en 360 grados. Tetutetsu llega a golpearlo pero lo reciben con un balazo en la cara y aunque puede resistirlo en su forma metálica si le causa mucho dolor y además le rompe la máscara de gas. Mientras Tetutetsu recibía más balazos Kendo disperso el gas con sus manos, gracias a esto su compañero pudo golpear al villano derrotándolo en un instante. Después vemos que algo golpea a Midoriya y Shoji lo atrapa, él está sangrando de uno de sus tentáculos, la mano que tenía a Monfish es de él, aún así al ser quedada con sus tentáculos él la puede regenerar sin ningún problema. Quien atacó a Midoriya fue Tokoyami ya que con el susto y la oscuridad de la noche en el bosque su Dark Shadow se volvió demasiado fuerte e incontrolable. El capítulo fue muy bueno, siguiendo con la trama y con buenas escenas de pelea. La situación con Tokoyami la veremos en el siguiente capítulo, suscríbete para ver ese próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!